Estas son algunas parodias que se hicieron de la película El Cien Pies Humano. El más conocido fue el que hizo Sue Park en el episodio Centipad Human. Otra es su versión paródica, versión cine para adultos. También tuvo una obra de teatro que se presentó una sola vez en España. Y por último, esta polera de Hello Kitty. ¿Conoces otra parodia que se haya realizado de esta película?